Música Música ¿Por qué me dices eso? Lo que ustedes necesitan ahora son inversionistas para inyectarle capital a la empresa. Sí, 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 pero no necesito tu plata, por favor. La verdad es que no te entiendo. Andrea, tú no te mereces esto. No tienes por qué comprar acciones de la empresa Duque. Tú te mereces que yo te regale las acciones que quieras. Eso es lo que te mereces. Ahora sí que no estoy entendiendo nada. Mira, lo que te voy a contar es algo difícil, complejo, muy doloroso. Yo estuve investigando en los papeles de Octavio Duque. Octavio Duque estafó a tu familia. Jamás pensé que iba a llegar este momento. ¿Tú sabías lo que pasó? Sí. ¿Cómo? Y me alegra muchísimo de que hayas sido tú la que haya logrado convencerse. A ver, espérate, ¿tu hermana también lo sabía? Sí, sí, Laura también lo sabía. Lo sé porque yo le encontré entre sus cosas una copia de la compra fraudulenta de los terrenos. ¿Por qué no hicieron algo? ¿Puedo ser honesta contigo? Por favor. Yo en un principio lo que quería era vengarme. Pero después, cuando me enteré de todo lo de Laura y de su rabia y su odio y de todos sus deseos de venganza contra ti, yo me di cuenta que había algo que no estaba bien en mi familia. Yo no sé, Victoria, si tú sabías que mi papá se suicidó una vez que supo lo de la estafa de tu padre. Sí. Eso lo sabía, lo siento mucho. Lo que no sabía es que Laura no sabía que quería vengarse de mí. Mira, Laura no estaba bien. Después de todo esto que le pasó a mi papá, ella nunca más estuvo bien. Yo muchas veces le recomendé que fuera una terapia o se hiciera algo para tratar de superar todo esto. ¿Tú crees que nosotras podemos hacer algo para dar vuelta a la página? Yo creo que... que podemos intentarlo. Daniel, chupica, babosa. Es que esta cuestión es tan importante para ella. Sé, bueno, se debe de dar aguada porque... Siento que nos queda un poquito de tiempo. Sí. Pero aprovechalo. Estos van a ser tus más lindos recuerdos, compadre. Estos. Esta vida es una mierda. Chico, dame un segundo, dame un segundo. ¿Estás bien? Estoy nerviosa. Sí, te va a salir bien. Ya, gracias. Suerte. Ya. Te quiero mucho. También. Vale. Ay, qué nervios. Ya. Dale con nosotros. Ya, cabrón. Nos vemos con el tema. Visto. Vengo de andar en silencio. Si te pierdes, yo me pierdo en tu camisa blanca, buscando tus velas. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno que viniste. ¿En serio? Sí, 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 sí. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Qué? Estaba aburrida, te sentía sola. Sola, superada, está todo pata para arriba acá. ¿Qué tanto, Vicky? Vicky, hablemos de otra cosa, por favor. Cuéntame otra cosa, cualquier otra cosa, pero hablemos de otra cosa. Bueno, la verdad es que yo tampoco tengo noticias muy alegres. Ay, no, ¿qué pasó ahora? Sí, Vicky, tú te acuerdas de que Julián trabajaba en un taller, ¿no es cierto? Ya. En este taller trabajaba con Carmona, un tipo que tú conociste. Sí, pero... Una vez creo que lo viste. Bueno, pero da lo mismo, ¿qué pasó con él? Bueno, él murió en uno de los piques. ¿Qué? Imagínate. Por Dios. Imagínate. Qué horror. Un horror. Un horror, o sea, espera, ya tuvo un milagro, porque el que tenía que manejar ese auto era Julián. Dios mío, yo siempre he dicho que eso es muy peligroso, no me quieren escuchar. Sí, bueno, sí, es peligroso, la verdad. Pero bueno, por eso vine a hablar contigo, porque... Nada, pues tú sabes que Julián y Marco han estado hablando y, bueno, ellos ya no quieren correr más piques. Por fin, por fin, Dios mío. Ellos quieren correr legalmente, Vicky. Ay, pero es igual de peligroso, Natalia. No, 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 o sea, no, es que es muy distinto, te lo juro, muy distinto. De hecho, bueno, están felices ahí tramando todo, pero se encontraron con un problema pequeñito, que es el dinero, porque es súper caro hacer todo eso. Entonces, yo había pensado y dije, fábrica Duque, una fábrica increíble. O sea, podría ser sponsor de estos chiquillos que son tan talentosos, que lo más probable es que ganen toda la competencia. No, 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 no me cuadra mucho. Chocolate con autos, ¿qué tiene que ver? Ay, Vicky, qué cosa de la mirada, la perspectiva, el ángulo de donde se mira esto, ¿me entiendes? O sea, esto nos puede hacer muy bien a nosotros como fábrica, a ellos también, y bueno. Te lo pido como un favor personal, en serio, yo no doy más con la frustración de Julián, o sea, creo que él necesita cumplir sus sueños. Pero todo el mundo lo necesita, Marcos, tú, todo el mundo, ¿me entiendes? Ok, ok. No te prometo nada, pero lo voy a hablar con Andrea, que es la experta, ¿te parece? Me parece, aquí es mi parma, Carly. Excelente, imagínate ahí, todo el pañuelito. No, ay, no sabía. Mira, por favor, Carly. Voy, voy. Aló. Marcos, soy Victoria. Ah, sí. Sí, caché, si te conozco a la voz. Quiero hablar con mi papá, por favor. No está. Aprovecho de preguntarte a ti, entonces. Estoy un poco complicada, quiero hacerle un regalo a la Noelia, y no sé, no se me ocurre algo que le guste. No sé, porque yo no soy ningún experto. Ahora yo cacho que una cunita sería un buen regalo, por ejemplo. Claro, pero ¿cómo elijo de qué color es la ropa de cuna, si no sabemos...? No tengo idea, no sé. No sabemos si es hombre o mujer todavía. Bueno, yo voy a decidir. Amarillo, así, así estoy segura, ¿no? Ya. ¿Eso es todo? ¿Algo más? Sí, eso es todo. ¿Estás bien? O sea, bien, 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 no. Bien difícil, eso sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, porque hay gente que no se atreve a amar, por ejemplo. Marcos, por favor. Mira, en el Perser Vivo Vivo venden una súper linda y barata. Anda, vaya. Chao. Así no me fue, por favor. Terminé. Pero dicen que es mejor estar solo que mal acompañado. Pero estoy destrozada, pues, Emilio. Bueno, sí, lo entiendo, pero es que la está tratando muy mal este caballero, pues. Ay, sí, pues. Tan cascarrabia este viejo. Oye, siempre malas pulgas. Yo ya no estoy en edad para eso, pues, Emilio. Ay, sí. Es que es terrible todo esto. Sí, es terrible. Pero, ¿sabes qué? Yo pensé que nosotros íbamos a durar mucho más, pues, Emilio. Después de todo lo que hemos pasado. Ay, Emilio, ¿qué esquivo está el amor en esta familia? Ay, sí, pero por favor no se torture y no se culpe, por favor no se culpe. Porque este caballero está pasando un mal momento y por eso se desquita con usted, pero eso no lo justifica. No. Además que José es de estos típicos hombres que no verbaliza nada. Todo se lo traga, se lo traga y después revienta. Y yo, ¿sabes qué? Me cansé. Por supuesto. Qué terrible, qué terrible. Ay, Emilio, ¿sabes qué me da miedo? Que José se pueda llegar a enfermar con todo esto. Oiga, pero no diga eso. Emilio. ¿Qué? Emilio, soy una pésima persona. Lo abandoné en el momento que él más me necesitaba. Emilio, ese hijo me dio una locura. Ay, no, no, no. Te juro, te juro que si José se enferma le pasa algo y yo me mato. Emilio. No, no, no. No, yo me tomo algo de esto. Te juro que me lo tomo. Oiga, cálmese. Ay. Emilio. ¿Sí? Permiso, conejito. Oye, quería hablar una cosa contigo. Y hoy tiene que ser ahora, que no me siento muy bien. No, no, no. ¿Puedo venir más rato? No. ¿En serio? No, está bien. Sí, espero que se me pasen los dolores no me hablen nunca. Siéntate. ¿Pero es segura? Sí, dale. Lo que pasa es que yo quería saber, porque hemos hecho casi toda tu lista de deseos, pero hay un deseo que no está. Y quería saber cuál era. ¿Y por qué esa curiosidad, eh? Bueno, porque quiero saber, pues. ¿Para qué lo hagamos? No, no, no. Este todavía no te lo puedo decir, porque es el más importante de todos. Bueno, pero dime por dónde va, pues. Más o menos. Sí, porque ya hemos viajado. Hicimos la canción, la grabamos. O sea, tú quieres adivinar. Sí. No, cachorrito, no vas a poder adivinar, porque ni yo misma lo sé. Ah, me hayan metido, entonces. Sí. ¿Por qué te haces el tonto? A ver. ¿Yo? Sí. ¿Por qué? Nada. Nadie va a decir una tontera, en realidad. Está bien. Elena, no quiero que nunca más ponen a decir esas cosas. ¡Nunca más! Sí, sí, sí. Ya no sé ni lo que dijo siquiera. Ay, he tenido... He tenido unos sueños horribles. Yo no quiero volver a perderlo. No quiero. Pero saque esas pesadillas de su cabeza. Es que yo lo conozco, Emilio. Él es el papá de mi Victoria. Mire, él se puede enfermar, pero de ahí a morirse es otra cosa, pues. Es miedo, es miedo, es miedo irracional lo que yo tengo. Miedo, miedo. Oiga, él es un roble viejo, enchapado a la antigua, de esos viejos duros. No se va a morir ni en cien años, pues. Oye, Emilio, ¿y si me apresuré en terminar con él? Hizo lo que dictaba su corazón. Ay, claro, claro, mi corazón. Y si no fue el corazón el que habló, sino que mi cabeza, una vez más que me dio un mal consejo. Entonces, díganle a su corazón que converse con su cabeza y se pongan de acuerdo, pues. Por Dios, y tomes esto con tranquilidad. Si a lo mejor después llegue a la conclusión, ¿quién mejor va a estar sola? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo va a ser mejor estar sola? Si yo quiero estar con él, pues, Emilio. No digas tonteras, por favor, no digas tonteras. Perdón. Emilio. ¿Ya? ¿Qué? Quiero estar con él. Ay, ya. Ya. Sí, sí, con él, con él, con él. Con él. ¡Agueldito! ¡A tomar once! ¡Uy, qué rico, marraguetita, baldita, caboncita! ¡Uy, abrazo a la novia! No, 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 no. Este es su plato, pues, si usted está a dieta. Sí, pues, papi, si se puso a dieta en la hora de almuerzo, no puede flaquear. ¡No flaquee, pues, fuerza de voluntad! Pero las exquisitas son para ustedes nomás. Es que en la once, pues, nosotros tenemos que alimentarnos, nosotros no estamos a dieta, pues. No, yo estoy que corto la huincha, no, yo voy a dejar la dieta de un lado, oye, no, no, no. Ya, pues, papi, no, yo sé, hasta le puse un plazo de lechuga ya. Sí, pues, está rico. ¿Cómo? Para mí esta es una tortura, ¿eh? Yo me voy a quejar a la Comisión de Derechos Humanos, así lo que diría Julián. Oye, oye, si no eres el primero ni el último que hace dieta, no sé, es cuático, ¿no? Pero ¿por qué no vas a hacer una sopaipillita, algo cototido, un sanguchito pernil, pero con barragos? ¡Córtala, córtala, Waldo! Ten fuerza, voluntad, si todo está aquí, ¿cachai? Aquí. ¿Te digo una cosa? ¿Qué? Es muy fuerte lo que están haciendo conmigo, porque... No, es que la dieta es un proceso, no se puede cortar de un día para otro, al menos robusto como yo. Es como cortar la alimentación, yo me puedo hacer mal, me puedo hacer mal, no, de verdad. No le pongas olor, oye. No, hoy me esturo en la noche, puedo perder mi capacidad felina, me puedo desmayar, puedo hacer capuchos. Capacidades felinas, dijo el rinoceronte, ya déjate reclamar y come tú conmigo, ¿eh? Es verdadero, chico. Usted no me entiende, ¿qué pasa? ¡No! Mi hijita, ¿por qué no habla usted con el Lucas para que no renuncie? Bueno, Rosita, pero yo creo que se le va a pasar. Pero ese caballero está completamente amargado, lo hubiera visto. Pero imagínese, se le está muriendo su hija. Oiga, y hablando de problemas familiares, tiene que arreglarse con la Cecilia. Es que no sé, mi hijita, no sé. Y ese problema también lo tiene más la Luquita, poiga. Y cuando yo la veo, no sé, me acuerdo cuando la abandonó y no puede. Ay, no puedo, no puedo. Rosita, yo sé que es un tema complicado, ¿ya? Pero tiene que intentarlo. Es que no es fácil, porque la Cecilia para mí es como, 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 como una espina que tengo clavada en mi historia, ¿me entiendes? Bueno, pero le guste o no, es la mamá de Lucas. Bueno, yo pensé que ese tema ya había quedado atrás cuando ya vino y hablamos y después se fue, po. Bueno, pero ahora está acá, él quiere ver a su hijo y está en todo su derecho. Hijita, tengo miedo de perder a Lucas. Rosita, si no lo apoya, lo va a perder. ¿Usted cree? Sí, Lucas quiere armar su día y por acá no le está resultando. Es que no sé qué hacer. Deje que la Cecilia vea a Lucas, si no mire la embarrada que pasó con mi hermana cuando se enteró de todo después. Tiene toda la razón, mi amor. Sí, pero es que me angustia, me angustia la idea de perder a Lucas. Ay, ya, Rosita, venga. Ya, mi amor. Ya, ya, ya no me caso, ya. Sí, mi hijita, sí. La mamá me contó lo que pasó y de verdad. Lo siento mucho, papá, pero esta vez se le pasó la mano. Sí, sí, hija, sí. Tienes razón. Pero no, no sé, no sé. Lo de la Noelia me tiene muy mal. Ay, papá. Es como... como volver a vivir la muerte de su madre. Ya, tranquilo. Estoy demasiado triste. Ya, papá, tranquilo. Tranquilo. Ya va a pasar. Tranquilo. Mi Noelia... ...era tan fuerte, tan apasionada... Y ahora... ...está tan débil, tan desvalida... Ay, papá. ...y cuando veo... ...y cuando pienso en esa guaguita, te juro que se me parte el corazón, hija. Ya, papá. Papá, tiene que ser fuerte, ya. Tiene que ser fuerte. Todo esto ha sido horrible. Lamento tanto todo esto, hija. Yo no quería pelear con tu mamá. No quiero tratar mal a la gente. Yo no soy así. Yo sé. Yo sé. Pero es lo mismo. Tenemos que mantenernos unidos como familia y enfrentar esto juntos. No te alejes de mi mamá. Papi. Papá. Ya. ¿Me dejas hablar a mí primero? Sí, sí, pero es que primero tengo que contactarlo yo porque así lo hemos hecho otras veces. Ah, bueno. ¿Aló? ¿Estás por ahí, Rocío? Máquina. Hola. Hola. Oye, estoy acompañada. Hola, Máquina. ¿Qué onda? Rocío, ¿qué? ¿Por qué está la Andrea ahí? O sea, buena onda, Andrea, pero ¿qué es esto con una encerrona? No, no, nada que ver. Lo que yo quiero es hablar contigo. Ya, pues díganme. ¿Tan con la policía? ¿Hay un fiscal? No, ya, porfa, cúchala. Máquina, mira. Acá solamente estamos la Rocío y yo. Nadie más. ¿Y qué querés, Andrea? Lo que yo quiero es escuchar de tus labios que no mataste a mi hermana. Yo no maté a Laura. ¿Cómo se te ocurre? Yo soy inocente. ¿Y por qué te fugaste? Porque... ¿Quién me iba a creer? Todas las pruebas estaban en mi contra. No tengo ni uno. ¿Qué querías? ¿Que me secara la cárcel? Júralo. Lo juro. Yo no maté a Laura. No lo pides. Tanta comida, pero... Sepáralos, ¿ah? Está lleno de comida. ¿Por qué compraste tantas cosas? Ay, porque es mucho mejor a que sobre, a que falte. ¿Por qué todo esto y todo eso? Todo esto es para una sorpresa. Y todo eso también es para una sorpresa. Ay, ya. Toma, toma, toma. ¿Ah, si quería hablar yo? No, yo voy. Es que me cansé. Trabajé en esclavos. Hola. Hola. ¿Qué pasa? Hola. ¿Viniste a irme al colegio? Perdón que haya venido sin avisar. No, no te preocupes. ¿Qué onda? Oye, ¿cómo te fue con la entrevista que tenía con la Vale? ¿Qué entrevista? Una que le consiguió a la Natalia para ser ejecutiva de la fábrica. ¿En serio? Sí, pero la verdad es que no me fue muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo así? No, porque no sé. Como que no estoy muy de acuerdo con las condiciones. Así que al final rechacé el puesto. Pero, Gaby, qué pena. Yo pensé que, o sea, digo, para comenzar ahora, que cualquier cosa era bienvenida o buena. Mira, Gaby, perdóname que me meta, pero yo creo que tú no estás en condiciones como para negarte a trabajo, ¿no? Sí, porque en realidad, como tú dijiste, no tiene por qué estar metiéndote si igual es un asunto mío. Pero en realidad, bueno, no vine a hablar de esas cosas, vine a buscar al nano. Bueno, llévatelo, se va al colegio. Eh, no, no solamente al colegio. Vengo a buscar al nano porque se va a ir a vivir conmigo. Va a vivir con su mamá como corresponde. Ay, 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 no hay nada más rico en la mañana que partir con un buen desayuno de canciones. Estamos dando una mascaí. ¡Oye, eh, eh! Estamos dando una mascaí. Pero si todavía dieta, no puedes comer. Hace pesado una mascaí. Tiene que ir Luis Suárez que estáis mascando las cosas. Ya, pásame el jamoncito, por favor. Sí, yo no, yo no. Yo no sé más alma grande para andar todo el día ayunando, ¿no? Bueno, entonces, ¿para qué haces dieta si no voy a poder y no lo tenéis fuerza de voluntad? ¿Para qué? Ya, 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 pues suelta, po, no estoy manoseando las cuestiones. Hazle caso a tu padre. Es una orden paternal. ¡Oye, para! ¡Suelta! ¿Estáis locos? Pues mi mamá me pone la máquina que está andando comida si está ahí a dieta. Pero yo no puedo seguir esta dieta, no puedo. Ya no me la puedo, ya no me la puedo. Va a estar como quiere tu mamá, no me la puedo. Bueno, si no tenéis fuerza de voluntad, ¿para qué? Espérate la mantequillita, por favor. Qué bueno esto, hijo. Es que no va a importar. Está bien, está bien. Ok. Ya. No le digo las famosas frases que se dicen. Tuve sed, no me diste de beber. Tuve hambre y no me diste de comer. Ahí, ¿qué? Mira. Te voy a dejar de comer, te voy a dejar de comer, te voy a dejar de comer. Anda al refrigerador. ¿Qué hay ahí? Hay así. De este porte. ¿De qué? De grande, gordito. De lechuga. Anda, si tú la lechuga se hace lo que te corresponde. ¿Estás ya dieta? Sí. ¿Ya anda a comer? Pero una cachita, si una vaca, no hay nada, si el maldad es una vacaíta, güey. Saca la pura de lechuga. Mala voluntad, eso lo quieres tú, mala voluntad. A esto, a esto le llamas comer, a esto le llamas comer. Está bien. Muy rico. ¿Cómo estás? ¿Qué dijiste? Eso que escuchaste, que nada, no va a vivir conmigo, listo. Pero, Gaby, ¿qué sentido tiene eso? Si tú no tienes dónde llevártelo. A ver, primero vamos a estar en el loft de Alonso y después vamos a encontrar un departamento, una casa, algo, en Agustín. Pero, mamá, yo no me quiero ir de acá. Está en mi casa. Danito, ¿por qué no te vas? Un rato de tu vieja, me habrás acostumbrado. Sí, nosotros nos vamos a ir. ¿Sí? Sí, ya. ¿Qué onda, Gabriela? ¿Tú te volviste loca? ¿Tomaste algo o qué? ¿Por qué? No entiendo cuál es el problema. Él tiene que vivir conmigo, yo soy la mamá. ¿Pero dónde te lo vas a llevar a vivir si tú estás viviendo allá acá? Tú no tienes trabajo y tú acabas de salir de la cárcel. ¿Tú crees que alguien en su sano juicio te va a creer a ti? ¿Te va a dar la razón a ti? A ver, ¿a qué te referí? Aquí si tú no sales inmediatamente de mi casa, yo llamo a los pacos para que te venga el Oscar y te pongo otra demanda. Julián, tú no me puedes hacer eso. El Lano es mi hijo. ¿Qué te pasa? Ándate, o llamo a los pacos. Fuera de aquí, Gabriela. Ya voy. ¿Y usted me vino a echarle la foca a domicilio ahora? No, Lucas. Mira, vengo a pedirte disculpas. ¿En serio? Sí, es que no debí tratarte como lo hice. Se me pasó la mano. Disculpa, aceptado, don Pele. Gracias. Oiga, pero pase que estoy tomando desayuno. ¿Quién quiere que le prepara un tecito? No, no, mira, sí. La verdad es que venía solo a eso. Pero también quiero pedirte que vuelvas a trabajar a la fábrica conmigo. Tú eres buen ayudante y no me gustaría perderte por esta tontería. Lo que pasa es que yo ando mal y a veces me paso de la raya. Perdóname. Pucha, don Pepe, yo sé que usted anda con problemas. Lo entiendo. Pero que le sirva para que cuando se vaya a enojar, guarde toda esa impotencia, toda esa rabia y no nos trate mal a nosotros. ¿Ya? Está bien. Te prometo que no va a volver a pasar. Pero tú también, tenme un poco de paciencia y vuelva a trabajar conmigo, ¿ya? ¿De acuerdo? Está todo hecho. Así va a ser. Ya, gracias. Yo me tengo que ir. Oiga, pero va para la fábrica. Sí, claro. Espérenme unos segunditos y nos vamos juntos, pues ya. Ah, bueno, está bien. Pero abórate, porque yo tengo que volver luego. Sí, la hago cortita, la hago cortita. ¿Vamos, Marco? Ya, ya. Sí, vamos, vamos. Estamos ordenando unas cosas más. Ese doctor nunca nos ha atendido a la hora, así que quede tanto... Ya, ya. Uy, ¿quién será? Ya, yo, espérate. Sí. Hola. Hola. Julia, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. ¿Sabes qué? Aproveché. Yo tengo un regalo y lo quise traer ahora. ¿Puedo hacer lo que te pasen? Sí, sí. Por favor, señor. Adelante, tráigalo. Yo, la media caja. La verdad es que quería regalarte algo que... Que se hiciera. Ahí está. ¿Qué pasó? Es una cuna. Sí, sí, sí. Es una cuna. Bueno, mi sobrino o mi sobrina es lo mínimo que puedo hacer. ¿Qué me tenías por qué molestar? Muchas gracias. Pero es lo mínimo. Gracias, gracias. Adelante. Después le doy a ti. Es lo mínimo que podía hacer. Espero que te sirva mucho. Me dijeron en la tienda que es la más segura que... Te pasaste. Muchas gracias. De nada, de nada. Bueno, nosotros estamos medio atrasados. Aquí vamos saliendo. Sí, vamos saliendo. Ah, perdón. Perdón, doctor. Vamos a saber el sexo de la guaguita. ¿Te puedo acompañar? No, yo preferiría ir sola, en realidad. O sea, con Marco. Claro, entiendo. No, tienes todas las razones. Además, que yo también tengo una reunión importante. Así que tampoco podría... Sí, sí, entiendo. Oye, pero tranquilo, ¿eh? Yo puedo estar con una patada. No me abro nada. Genial, perfecto. Bueno, salimos juntos entonces. Sí, déjame dejarlo un poquito más para allá. Sí. Ey, déjala aquí. ¿Te ayudo, Marco? No, voy bien, gracias. ¿Segura? No se te queda nada, ¿no? No, vamos ya. ¿No se te queda nada? No, vamos ya. ¿Una boquita de agua? No, mira, sí. Lo importante con las esencias... ¿Qué onda? ¿Se reconciliaron? Sí, pero ahora con don Pepe somos amigos. Sí. Le pedí disculpas a mi ayudante. Me alegra, qué bueno. Lucas, yo quiero hablar contigo. Eh, don Pepe, me deja solucionar este problema y voy al taller. Por supuesto. Permiso. ¿Qué onda? Ya cuéntame que usted está a la urgida. Tengo que decirte algo urgente. Ya, pues, cuenta. Me llegó un mensaje del conserje del edificio de Laura. Quiere vernos. ¿En serio? Sí. ¿Es broma? No, no es broma. Yo creo que nos quiere decir algo sobre el día que mataron a Laura. ¿O nos quiere poner una trampa? ¿Sabés qué vale? Ya no estaría muy confiado. Iría tranquilo porque es raro que haya aparecido así de la nada, po. No sé, o quizás quiere plata. Mira, sea lo que sea, hay que juntarnos con él igual. Ya, ¿y te dijo cuándo? Esta tarde. Ya. Ya. ¿Cómo? ¡Ay, no! La invitación para el lanzamiento del libro. ¡Me quiero morir! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Disculpen, por favor, estaba solucionando una cosa Una cosa personal, asiento No te preocupes, Victoria, nosotros recién llegamos Qué bueno, ¿chocolates? No, gracias ¿Un café, un té, algo? No, muchas gracias Ya, qué bueno tenerlos aquí Ok En nombre de la empresa Tengo que contarles que Aceptamos su propuesta Ah, qué bien, me alegro mucho Eso es maravilloso Sí Bien, bueno, yo primero que nada, primero que todo, la verdad Quisiera darte las gracias a ti, Victoria, y a tu familia Por habernos aceptado como proveedores para la fábrica No, por supuesto, si la presentación de ustedes estuvo magnífica Ahora, Valentina sigue un poco reticente Así que van a tener que tener cuidado Porque ella va a ser muy exigente con ustedes Estaremos a la altura, no te preocupes, así es Me imagino También, bueno, yo quisiera Para que tú sepas que yo no voy a traicionar tu confianza Ah, bueno, ese tema ya lo hablé con Alonso No lo quiero volver a hablar, es parte del pasado, por favor Así es Bueno, nosotros queremos ampliar lo más luego posible el giro De manera que podamos facilitar la importación de ingredientes alimenticios en el medio plazo Y así nosotros podemos ampliar nuestro trabajo en conjunto El tema es que yo necesito que sea en el corto plazo Me preocupa que ustedes reaccionen de manera rápida en esta reapertura de la fábrica Por favor Descuida, por favor, si nosotros tenemos todo listo en ese tema, digamos Así es De hecho, ya estamos en conversaciones con los proveedores Perfecto No les quita más tiempo Los felicito Y bienvenido nuevamente a Empresas Loque Muchas gracias Bienvenido Gracias Victoria De nada Ya Bueno Bueno, permiso, permiso Gracias Doctor, dígame, ¿qué es lo que es? Ah, campeona o campeona, dígame al tiro No, 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 no quiero que le diga ¿Cómo que no? No soy mala onda, así que lo sabés No, no, yo quiero que el doctor me diga a mí y yo te quiero contar a ti Es de lo más complicado, esta chiquilla Marcos Pero bueno, pero débole el gusto, ¿qué tanto? Sí, pues alguna razón tengo, ¿no? Bueno, ya, en todo caso yo lo veo, no vi ninguna pirula No, oye, ya, yo te cuento después Ya, bueno, lo espero afuera Bueno, ahí Bueno, lo primero que te quiero decir es que está todo en perfecto estado Todo normal Lo que me deja muy tranquilo con vistas al parto inducido que debemos practicarte No te preocupes de nada Ay, doctor, no sabe la buena noticia que me está dando, gracias Ya, ¿y qué va a ser? ¿Niñita o niñito?